Conil finalizaba la segunda fase de los presupuestos participativos con una valoración positiva de los resultados obtenidos. Esta segunda fase se ocupaba del estudio de la viabilidad técnica, económica y competencial de las propuestas y se desarrollaba del 24 al 31 de octubre. Maricarme Mendoza, concejala de Participación Ciudadana, aclaraba los datos obtenidos. Pues en esta segunda fase aproximadamente unas 70 propuestas han sido viables y unas 30 aproximadamente no viables. Es decir, que estos números tampoco son fijos porque hay alguna de esas propuestas, que en los foros de viabilidad se ha llegado a un acuerdo con el proponente y pueden pasar de no viable a viable, con lo cual puede ser que alguna no viable también pase a viable. Desde el día 4 hasta el 8 de noviembre se desarrollará la tercera fase de los presupuestos participativos en la que la Comisión de Seguimiento será la encargada de aplicar los criterios de justicia social. De aplicar unas puntuaciones que vienen recogidas en el artículo 19 del autorreglamento del presupuesto participativo de Conil, donde se dan una puntuación a las diferentes actividades y programas y por otro lado a las diferentes infraestructuras que se han propuesto en los presupuestos. Esta puntuación no es exclusoria, no excluye ninguna propuesta, simplemente es que al final en las votaciones se le suman este tipo de puntuación. Una fase que publicará los resultados a partir del 11 de noviembre para dar paso a la fase de votación digital y a las asambleas de votación presencial.